Hola, buenos días a todos, buenas tardes ya. Estoy un poco acatarrada, de hecho ayer no podía hablar, hoy se ha obrado el milagro y he podido hablar. Así que genial, pero bueno, espero que no me entre un ataque de estos de todos estupendo. Vamos a dar un par de minutos más por si viene alguien más. Bueno, primero me voy a presentar, que muchísimos seguramente no me han visto, porque no me conocéis. Mi nombre es Teresa de la Torre, soy cofundadora de Caleiros, empresa para la que también trabajo como desarrolladora backend principalmente, aunque ahora estoy haciendo front, pero eso es otra historia que no voy a contar ahora. También soy cofundadora de Taiga, que es un gestor de proyectos ágiles y también formé parte de su equipo de desarrollo y sobre todo soy Pileidy y Django Girl de corazón. El hombre pisó la luna, pero fue gracias a la mujer, fue gracias a Margaret Hamilton. Margaret Hamilton fue científica, es científica computacional, matemática e ingeniería de sistemas. Ella fue la responsable del desarrollo del software de navegación de a bordo del Apollo. Ella con su equipo desarrollaron un sistema de excepciones y carga asíncrona de tareas que jugó un papel importantísimo en el alunizaje en el 69. ¿Y esto cómo fue? Pues cuando se fue a alunizar, el Apollo, de repente la computadora del Apollo empezó a llenarse de errores, empezó a llenarse, a petarse de errores y no sabían qué estaba pasando. De hecho no sabían si era peligroso alunizar o no, porque podían correr riesgo la vida obviamente de los astronautas. Y estuvieron a punto de abortar. De hecho, gracias a que Margaret Hamilton y su equipo habían desarrollado este sistema de excepciones, pudieron ver que lo que pasaba es que los astronautas habían activado un radar en el alunizaje que no tenían que haber activado y entonces la computadora lo detectó como algo que no tenía que estar pasando y empezó a llenarse de errores. Como vieron que no era algo grave, que no pasaba nada porque ese radar se hubiera activado, que no peligraba la vida de nadie, entonces se procedió al alunizaje y el hombre pisó la luna. Así que el hombre pisó la luna gracias a gente como Margaret Hamilton. Y si os digo que la primera persona programadora de la historia fue una mujer, seguro que también lo sabéis muchos, ¿verdad? Aunque os sorprendería la cantidad de gente que no sabe esto. Ada Byron, conocida también como Ada Lovelace, pero Byron es su apellido de soltera, ¿vale? Así que mejorada Byron. Como sabéis, era una matemática bastante talentosa que introdujo una serie de notas sobre la máquina de Babbage en el texto de Luigi Menabrea en 1842. Luigi Menabrea era un ingeniero que hizo un artículo técnico muy bueno acerca de la máquina de Babbage, una máquina que no se llegó a construir. y las anotaciones de Ada Lovelace, de Ada Byron, triplicaban el escrito de Luigi Menabrea. En esas anotaciones que Ada Byron puso con sus iniciales por miedo a ser obviamente despedida porque ella era una mera traductora para ese encargo, puso solo sus iniciales para no tener repercusiones en su trabajo. Así que el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina lo escribió ella, una mujer, y fue la primera persona en describir un lenguaje de programación. Así que la primera programadora de la historia fue una mujer y luego vino Margaret Hamilton y muchas, muchas otras que os voy a descubrir ahora seguramente algunos. Así que agarraos bien que empezamos ahí, a tope. Fermina Orduña, española, inventora, primera mujer en conseguir una patente tecnológica en España en el año 1890. Era un carro, ¿vale?, para vender leche pero una patente estupenda para aquella época. Tenemos un grupo ahí de Telegram, Ferminas, no sé si hay alguna Fermina por aquí, ¿no? ¿Sí? Ángela Ruiz Robles, inventora, era maestra pero también era inventora, inventó y patentó una enciclopedia mecánica que por un sistema pues eléctrico mecánico y de presión de aire pues facilitaba la lectura de libros. Así que es la precursora del e-book que conocemos en la actualidad. Grace Hooper también os sonará seguramente, conocida en sus amistades como Amazing Grace. Aparte de ser científica de la computación y militar estadounidense, fue la primera programadora en utilizar el Mark I y también participó en el desarrollo de Binaki Univac I, esos grandes computadores del ejército. A ella se le debe el primer compilador de la historia y el primer compilador de la historia con órdenes en inglés. Siento las bases para el desarrollo de COBOL, que también os sonará, y participó en los últimos años de su carrera en los comités de estandarización tanto de COBOL como de FORTRAN. Mary Kenneth Keller, este personaje que me apasiona, o sea, monja y pionera en informática. Vaya. La primera mujer doctorada en informática en Estados Unidos en el año 65. Desarrolló BASIC, que seguro que también os suena, y fue directora del Departamento de Computación y Ciencias del Clark College durante más de 20 años. Ahí tenéis a la moja. Heidi Lamar, muy conocida porque fue una diva de Hollywood, fue el primer desnudo de Hollywood, así que se hizo muy famosa por ello, pero también era inventora, de hecho fue coinventora de una forma temprana de espectro de propagación en radiodifusión que facilitaba las comunicaciones inolámbricas a larga distancia. De hecho, fue la primera patente pública de esto y fue porque construyeron unos torpedos teledirigidos que no pudieran detectar los enemigos porque esto fue en el año 42 en plena Segunda Guerra Mundial. Así que tecnologías actuales como el Bluetooth o el Wi-Fi pues se basan en este invento muy importante. Las programadoras del ENIAC, un montón de mujeres. El ENIAC, una máquina muy importante que pues lo que hacía prácticamente era cálculos de trayectoria balística y ecuaciones diferenciales, era una máquina muy famosa. Los ingenieros que construyeron la máquina, el hardware, hombres todos, pasaron a la historia con nombres y apellidos, pero de las mujeres las que programaron la máquina pues no se supo nada. ¿Vale? De hecho, el colmo de la ocultación fue muy bestia porque es que hasta los años 80 se dijo que eran modelos que posaban para las fotos cuando eran las programadoras de la máquina. Mary Van Brittan Brown, inventora afroamericana, inventó y patentó un sistema de vigilancia doméstico con circuito cerrado de televisión en el año 69. Mary, que estaba hasta las narices de los robos en su barrio, estaba harta, dijo, aquí me monto yo un sistema de videovigilancia y me quedo sola aquí. Se puso unas cámaras y no solo veía en su televisión lo que pasaba afuera, sino que podía mover las cámaras o abrir por control remoto. Todo el mundo sabe las implicaciones que tienen esos inventos. Así que, como fue una triunfada, pues se lo instaló todo el barrio, luego las tiendas, etcétera, etcétera. Evelyn Berezin se le atribuye la idea de un programa que permite almacenar y editar textos. Así que es la madre de los procesadores de texto. También inventó el primer ordenador de oficina, que ya no se llama así, pero bueno, antes se llamaba así, y el primer sistema de reserva de vuelos. Gene Samet desarrolló Formac, que también os sonará, parte del subcomité que creó Cobol, premio Ada Lovelace en el 89, pero lo que más se la conoce es porque escribió la biblia de la programación, el Programming Language is History and Fundamentals. Frances E. Allen, ella es pionera sobre todo en el campo de automatización de tareas paralelas y optimización de compiladores. De hecho, por la optimización de compiladores se ha llevado muchos premios. Como premio Ada Lovelace en el 2002 y sobre todo ha sido la primera mujer en ganar el premio Turing, que es el Nobel de la computación, en el año 2006. También fue la primera socia de IBM. Lynn Conway, pionera de los chips microelectrónicos. Muchos de los chips de silicio de ahora se basan en sus investigaciones. Pero bueno, no se lo reconocieron hasta mucho tiempo después porque es que Lynn Conway no nació mujer, nació hombre y cuando comunicó a IBM que quería hacer el cambio de sexo IBM la ha hecho. ¿Vale? Así de cruda es la vida. Y se reinventó como programadora y muchos años después le reconocieron sus investigaciones sobre los chips porque ella sufrió doble discriminación. Primero por ser transgénero y luego por ser mujer. Bárbara H. Liskov diseñó CLU que es un lenguaje que sentó las bases de la programación orientada a objetos. Seguro que os suena del principio de sustitución de Liskov, ¿verdad? De los principios SOLID pues la L de SOLID es de Liskov. Fue la primera mujer en Estados Unidos en conseguir un doctor filosofa en ciencias de la computación por la Universidad de Stanford. Segunda mujer en ganar el premio Turing en 2008. Anita Borg la gran Anita Borg que seguro que también conocéis aunque desarrolló y patentó un método para generación de rastros de direcciones completas muy importante se la conoce sobre todo porque creó la celebración Grace Hooper de Mujeres en la Informática y el Instituto de la Mujer y la Tecnología Instituto que ahora se llama Instituto Anita Borg de la Mujer y Tecnología porque nos dejó en el 2003 a causa de un tumor cerebral entonces pues le pusieron su nombre que para eso es ella la fundadora premio Ada Lovelace en el 95 Shirley Ann Jackson primera mujer afroamericana en doctorarse en el MIT muchas de sus investigaciones abrieron puertas a futuros inventos como puede ser pues las celdas solares la fibra óptica etc. Presidenta de la Comisión de Regulación Nuclear de los Estados Unidos y ha sido asesora de Ciencia y Tecnología de los presidentes Clinton y Obama porque ella es física Radia Perlman experta en seguridad conocida como la madre de internet porque es la creadora del protocolo STP Carol Show diseñadora de videojuegos trabajó para Atari y Activision aunque ha hecho muchos juegos su juego más famoso el River Ray fue el primer juego que se prohibió por violencia ¿vale? que lo tenía que hacer ¿vale? pues lo hizo ella Safi Goldweiser profesora de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en el MIT esta mujer tiene muchísimos muchísimos premios su investigación incluye áreas de complejidad computacional criptografía y teoría de números por todas estas cosas ha ganado varios premios Godel por varios artículos premio Grace Hooper en el 96 tercera mujer en ganar el premio Turing el Nobel de la Computación en el 2012 pero es que hay muchísimas 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 mujeres que hicieron grandísimas cosas y que no se las conocen nuestro sector hacemos porque se las conozca y seguro que hemos leído sobre ellas pero fuera no se las conoce cuando se dice fuera que la primera programadora de historia fue una mujer alucinan porque no se sabe y es que resulta irónico ¿verdad? que siendo todas las programadoras primeras de la historia todas mujeres todas mujeres ahora seamos tan pocas ¿verdad? choca un poco pues muchos estudios dicen que al principio lo veían pues parecido a la operación de líneas telefónicas ¿no? las teleoperadoras entonces era un trabajo que pues hacían las mujeres principalmente así que no llamaba mucho la atención pero cada vez había más computadoras cada vez había más trabajo de programación y cada vez las mujeres pues empezaron a destacar más en las empresas y a ganar más dinero y eso pues oye no gustó tanto para sus familias para el entorno y obviamente pues a ti no te llama la atención un trabajo ¿no? pero si de repente hay mucha oferta se paga bien pues te empiezas a interesar por él ¿no? que es lo que pasó también pero es que también hubo test de personalidad y aptitudes que favorecieron la contratación de hombres en esa época ¿cómo es esto? se empezó a decir que el programador exitoso era aquel que tenía poca empatía y escasa interacción social ¿os suena? ¿no? empezó aquí aquí empezó todo aquí nació nuestro cliché ¿no? de freak informático no no te vayas de freak informático ¿no? esta mochila que ya mostramos y que todos sabemos que es mentira ¿no? que esto no va así pero bueno ahí nació al hacer estos test de personalidad y al decir eso ¿no? acordaros ¿no? poca empatía y escasa interacción social claro a las mujeres pues no les llamaban a la atención esos nuevos clichés ¿no? pensar que el hombre en esa época en los años 60 venía de novelas películas etcétera en la que se le vendía mucho el típico llanero solitario que solucionaba los problemas que iba a un pueblo era antisocial no viajaba solo iba a un pueblo arreglaba los problemas se iba y era el rey del mambo ¿no? entonces ese tipo de perfil encajaba mucho más con el pensamiento masculino de esa época que con el femenino y llegaron los 80 llegaron los 80 y el porcentaje de mujeres se desplomó si miráis la línea roja que es de ciencias de computación veréis que íbamos a ir los 80 ¡eh! a tope y de repente y de repente a los 80 aquí así soy yo mamá tengo poderes de repente se desploma ¿vale? a partir de los 80 justo cuando los ordenadores llegaron a nuestras casas y justo cuando el marketing lo empezó a enfocar como una herramienta para hombres vamos a ver publicidad de la época ¿veis? esto es real es prensa de la época ¿veis? hombre, hombre, hombre ah, mira, si aquí parece que hay dos mujeres two bites are better than one inspirador ¿verdad? cuando eres mujer y ves esto y dices yo me voy a dedicar a la programación ¿verdad? películas de la época cuatro ejemplazos que muchos hemos crecido con ellas juegos de guerra o cómo saltarte la seguridad del ejército de los Estados Unidos y liar la parda Tron desarrollar un videojuego en el que entras ¿no? y es genial ¿no? Snickers aquí se tradujo como los fisgoners va de hackers o cortocircuito un tío que desarrolla un robot muy molón ahí de inteligencia tiene su propia inteligencia además cuatro ejemplos de cuatro películas en los que el protagonista es un tío un crack súper inteligente sabe mogollón y la tía que sale o no tiene mucha idea o no tiene ni idea ¿vale? está un poco ahí puesta pues yo que sé como de pegote para inventarse ahí el romance ¿verdad? ahí de el romance ahí la historia de amor ¿verdad? porque para qué vamos a saber nosotras ¿verdad? programar o hacer cosas ¿no? si podemos estar ahí sujetándole la vela al tío ¿no? más o menos así que estas eran las películas tan inspiradoras que también teníamos en los 80 juguetes y videojuegos seguro que todos sabéis la industria de la juguetería y del videojuego los existen chiste que es yo solo os voy a poner un ejemplo game boy ¿a qué no lo habéis pensado? pero que también había para nosotras Mrs. Pacman de Fem Fatal no sé qué o sea mira de verdad que yo porque no me conté esto que si no me hago otro género yo también ¿sabes? en esta época así que los ordenadores pasaron a ser cosa de chicos y no de chicas si es sentido ¿verdad? un informe muy extenso de 180 páginas de la OCDE que me he leído durante no sé cuánto tiempo dice que no es cierto que a las chicas se les den peor las disciplinas técnicas que en edades tempranas la mayoría de las niñas aventaja a los niños en todas las materias incluidas las matemáticas dos gráficas por favor dos gráficas de resultados ¿vale? la OCDE analiza los resultados de los niños y de las niñas en matemáticas aquí podéis ver barra azul los niños chicos rombo negro chicas en la gráfica de la izquierda matemáticas puras veis que las chicas aventajan a los chicos en la gráfica de la derecha matemáticas formales en la gran mayoría las chicas aventajan a los chicos en unas pocas están igualados y en otras pocas los chicos aventajan a las chicas pero en general podéis ver que las chicas aventajan a los chicos en matemáticas en edades tempranas así que la diferencia de sus comportamientos no tiene nada nada que ver con la falta de habilidad la OCDE que son muy listos dicen venga pero vamos a analizar también además la ansiedad que provoca a los chicos y a las chicas las matemáticas acordaros barra azul chicos rombo negro chicas y a preguntas como por ejemplo pues es que me resulta bastante difícil las matemáticas o me pongo muy nerviosa o voy a tener malas marcas las chicas se consideran peores que los chicos teniendo mejores resultados que ellos y también la OCDE analiza la percepción de conocimientos que tienen ellos mismos y a cuestiones como por ejemplo yo no soy lo suficientemente buena en matemáticas las chicas se consideran peores que los chicos teniendo mejores resultados y a cuestiones de yo voy a tener buenas marcas de hecho yo aprendo matemáticas rápidamente y bueno además que bueno entiendo hasta los problemas más difíciles las chicas se consideran peores que los chicos aún teniendo mejores resultados la OCDE dice que cerca de los 10 años las niñas dejan de mostrar interés por las matemáticas y por la informática también dice que el problema empieza por parte de los padres y de los profesores leo textualmente los progenitores tienen puestas mayores expectativas en los hijos que en las hijas a la hora de apoyarles a que hagan ingeniería o matemáticas incluso cuando muestran el mismo rendimiento académico o superior a veces vamos a ver otra gráfica aquí la OCDE coge y cambia las barras ¿para qué? para joder ¿vale? entonces ahora las barras azules son las chicas y los triángulos los rombos negros son los chicos como va por países yo os he puesto un punto rojo para las chicas un punto azul para los chicos está cerca España del resultado de Portugal por eso os lo he puesto ahí así que los padres esperan que sus hijos estudien STEM que son carreras de ciencias tecnología ingeniería y matemáticas si sus hijos son varones en más de un 50% pero si son chicas en menos de un 20% ¿no? ¿qué es la princesa? ¿qué es la señora? aproximadamente no te metes de tu dressing no te metes ¿Qué es lo que se puede hacer? Vamos a ponerlo. Samantha, este producto se ha ido de control. Hey, cuidado con eso. ¿Por qué no le das a tu hermano? Nuestras palabras pueden tener un gran impacto. ¿No es un tiempo en que ella es bastante brillante también? Encourage su amor de la ciencia y la tecnología y la inspiración a cambiarle el mundo. Bastante claro, ¿no? Con lo que pasa. Estos son datos de Estados Unidos, ¿vale? Si pensáis que en España estamos peor, ¿vale? Si pensáis que estamos mejor, ¿sabes? Pues no, estamos peor. Y es verdad que se han mejorado muchas, muchas cosas, pero no lo suficiente todavía. Porque es que las niñas todavía pues siguen sin referentes. Esta es una gráfica que muestra las personas que trabajamos en STEM de diferentes países. Os he señalado España, barra azul hombres, volvemos otra vez a lo que estaba antes, ¿vale? Desde el principio, barra azul hombres, triángulo negro en este caso, mujeres. De muchos países del mundo. Punto rojo lo he señalado, ¿vale? Mujeres, punto azul hombres. ¿Por qué es STEM? Si fuera informática, estaríamos mucho peor. Series actuales, ¿no? Que ven chicas y chicos. Silicon Valley. ¿Veis algo raro? Itty Crow. Una tía. ¿Habéis visto la serie? No tiene ni idea. O sea, es que Itty es Dios mío, una tía, ¡ah! No tiene ni idea. Maldita sea. No hay quien se inspire aquí. Vivan Theory. Unos cracks, ¿verdad? ¿Todos? Pero a la buenorra, a la que si yo como chavala me quiero parecer, ¿eh? ¿Quién es? La que no es de STEM. La OCDE dice que las elecciones se hacen a edades muy tempranas. Que a los 15 años las chicas ya han decidido que no van a ser ni ingenieras ni informáticas. A los 15 años. Quizá ese vídeo diga mucho, ¿no? También. Dos gráficas. ¿Qué esperan estudiar los chicos y las chicas? Acordaros, barras azules chicos, triángulos, rombo, negro, chicas. Os he señalado igual, punto rojo chicas, punto azul chicos, en España, pero podéis ver países del mundo. Gráfica de la izquierda. Ingeniería de computación. Mirad los chicos. Mirad las chicas. Gráfica de la derecha. Carreras sanitarias. Mirad los chicos. Mirad las chicas. Obviamente, nosotros hacemos el esfuerzo, porque estamos en ese lado, ¿no? De la izquierda. Que cada vez haya más mujeres en el mundo de la tecnología. Pero hay que luchar de los dos lados. Estos son los estereotipos y roles de género que estamos marcando. Y que es erróneo. Porque se pierde mucho talento de los dos sitios. No solo de ese lado. Yo me imagino aquí, alguno de los chicos que pueda ver aquí, que quisiera estudiar enfermería. La presión social de sus padres, de profesores, que hubiera tenido, es muy bestia. Hay que darles la opción de que puedan elegir lo que quieran. Sin caer en estereotipos. Así que, como estamos en este sector, hay que intentar que las chicas elijan lo que quieran. Esta gráfica la he cogido un periódico porque me gustaba mucho y salían las ingenierías desglosadas. Aquí tenéis barras azules chicos, barras naranja chicas. Arriba estudios tecnológicos, quitando arquitectura, que están igualados. Mirad los chicos, mirad las chicas. Abajo estudios no tecnológicos, parece que está un poquito más equilibrado, ¿no? Quitando historia y filosofía, que los chicos son más, pues mirar las chicas y mirar los chicos. Ingeniería informática, 12% mujeres, 12%. De seguir a este ritmo, no se alcanzaría la paridad hasta el año 2133. Dentro de 115 años, que estamos todos muertos dentro de 115 años, todos los de este sector. Tres décadas bajando. Quien se piense que se está recuperando, los datos no dicen eso. Tres décadas bajando. Curso 85-86, 30% de mujeres en ingeniería informática. Curso 2016-2017, 12% de mujeres. Y bajando. Y además es un problema, porque es que actualmente somos más de la mitad del alumnado universitario. Las chicas. Estos son datos del gobierno de España, ¿vale? Si miráis, por ejemplo, debajo de la flecha azul, yo os lo voy a leer, que son los estudiantes egresados, aquellos que han terminado ya la licenciatura o la diplomatura. Tenemos, en grado, mujeres, 108.805. Hombres, 72.189. Ciclo, mujeres, 12.118. Hombres, 10.141. Máster, mujeres, 51.439. Hombres, 38.953. Tesis leída. Tesis leída. Mujeres, 7.463. Hombres, 7.231. Año, 2015. Muy parecido al del último año. Perdona, curso 2016-2017. La anterior no la tenemos. Este no la tenemos. Un estudio de la Comisión Europea dice que si existiera el mismo número de mujeres que de hombres trabajando en este sector, el PIB de la Unión Europea aumentaría en 820.000 millones de euros. Que es prácticamente el PIB de España entero. O sea, aumentaríamos un país más. Así que si no lo hacéis por nosotros, hacedlo por el PIB, por lo menos. ¿Y qué podemos hacer? Porque se pueden hacer muchas, muchas cosas en este sector. Mujeres, varias mujeres aquí, que os veo a todas. Seamos referentes. Demos charlas, dejémonos ver. Somos pocas pero muy ruidosas. Y hay que dejarse ver para que las niñas tengan referentes. Todos, visibilicemos a las mujeres. Contemos sus historias. Hagamos que sean visibles todas estas mujeres que os hemos contado. Que os he contado que han hecho cosas importantísimas y que no se las conoce. Y que fuera de este sector no se las conoce. Hay que visibilizarlas. Las niñas necesitan referentes. Si no, esto no va a cambiar. Es importante crear y respetar espacios seguros. A veces es un tema un poco peliagudo el tema de los espacios no mixtos. Pero es que de verdad hay mujeres que no se sienten cómodas en espacios mixtos. Y eso es porque a veces los espacios no son amigables, lo siento. No son amigables. En esta sociedad... Esta sociedad es machista, ¿vale? Obviamente quien no lo vea pues que se lo haga mirar, ¿vale? Porque esto es así. Y nuestro sector no es más que un reflejo, como cualquier otro, de la sociedad en la que vivimos. Y cuando un sector es mayoritariamente de hombres, pues es un reflejo mayor. Yo en Caleidos en concreto vivo en una burbujita muy feliz, pero a mí me cuentan cada historia de verdad. De listas de correo con tías en pelotas aquí que dices, pero que hay compañeras ahí, ¿vale? O de estar ahí, no estar trabajando tranquila porque está el de al lado metido de ficha, ¿vale? Por ejemplo. O te dice, ah, si me lo pides tú, te lo hago, tal. O sea, de verdad, vamos a intentar hacer ambientes amigables. Porque es que estas cosas no deben pasar. Códigos de conducta en los eventos. Es importante, ¿no? Si hay un código de conducta escrito, pues no te lo puedes saltar. Es más fácil. O por lo menos te pueden decir algo si te lo saltas. Animad. Muy importante. Animad o por lo menos decirles que cualquier opción es válida a vuestras hijas. Y si no las tenéis, pues nietas, sobrinas, amigas, primas, niñas del parque, ¿vale? Qué mala. Sin acosar, ¿vale? Por favor. Así que, ¿a qué estudien carreras o FPs técnicos? Porque hay trabajo y las necesitamos, ¿vale? Necesitamos sus cerebros ahí. No modo zombi, pero necesitamos sus cerebros. Boom, mic drop ahí. Empresarios y empresarias, contratad a mujeres aunque se puedan quedar embarazadas. Por favor. Sé que es una putada, ¿no? Joder, es que el proyecto es muy jodido, ¿sabes? Y es que se me va a ir cuatro meses. Pues no pasa nada. En Caleidos el año pasado tuvimos una natalidad bestial, ¿sabes? Que yo digo, no sé, yo me voy a vacunar, ¿sabes? O sea, por si acaso me voy a vacunar porque es que esto no puede ser. Y no pasó nada. Los proyectos salieron, ¿vale? El cliente contento. O sea, no pasa nada. Se puede hacer perfectamente. Hasta tuvimos a un compañero que se cogió una excedencia por paternidad y todo. Ahí, toma. ¿Sabes? Y que hay que contratar a mujeres aunque se puedan quedar embarazadas. No somos máquinas de tener hijos, ¿vale? De hecho, algunas hasta no queremos tener hijos. Cosa que sorprende bastante. Ascended a mujeres aunque sean madres también, ¿vale? Este techo de cristal que nuestro sector es de un poquito de hormigón ahí. Porque claro, es que si se le pone el niño malo, ¿sabes? Se tiene que ir y a mí me fastidia. Pues es que si hiciéramos todos por mejorar la conciliación en las empresas en general, pues seguramente los padres, ellos, podrán tomar la opción de cuidar de sus hijos, ¿verdad? Que seguro que también quieren. Y las mujeres podrán optar a dedicarse a sus carreras profesionales que también tienen derecho a hacerlo y también quieren. Porque es que mejorar la conciliación es muy, muy importante en todas las empresas. Porque el problema es de todos y cada uno de nosotros en este sector, no solo de las mujeres. El problema no es solo nuestro. Es de todos en este sector. Muchos, muchos grupos de mujeres intentamos cambiar las cosas. Muchos. Yo en concreto me siento identificada con PyLadies y Django Girl. Pero hay muchísimas de todos los lenguajes de programación, de frameworks, de tecnología, da igual. Hay un montón de grupos, muchas intentamos cambiar las cosas. Pero en este sector somos muy pocas. Vosotros sois más. Así que necesitamos vuestra ayuda. Aquí hay que apencar un poco. ¿Nos ayudáis? ¿Nos ayudáis? ¡Hombre! ¿Qué es esto? De verdad. Encima que se me fastidia eso. Pues empieza sobre todo con educación. ¡Hombre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!